En el día de ayer el Ministerio de Salud Pública reportó nuevos casos de cólera en la República Dominicana y han hablado específicamente del sector La Sulza. Estamos hablando de miembros aparentemente de una misma familia, residentes en esa localidad. Son hombres, personas de entre 50 y 4 años de edad. Es decir, estamos hablando de adultos y de niños que actualmente están recibiendo atenciones médicas. Pues ya ahí ustedes están viendo el comunicado junto conmigo que el Ministerio de Salud Pública dijo en el día de ayer, para el día de hoy estamos esperando una actualización. Salud Pública tiene su tradicional rueda de prensa, su encuentro con los medios de comunicación. Pues vamos a esperar una actualización precisamente de este caso. Pero dice que los pacientes fueron ingresados el pasado jueves 15 del presente mes, luego de presentar diarrea acuosa y blanquecina acompañada de vómitos y diarrea. En el centro de salud fueron hidratados y estabilizados. Cuando se le hizo la prueba entonces en el día 17, dieron positivo. Una de las informaciones que el Ministerio en este mismo comunicado, que estamos compartiendo con ustedes, dice que vamos a la parte final del comunicado. De igual manera, la Dirección de Salud del Área 4, conjuntamente el Viceministro de Salud Colectiva, su Dirección Epidemiológica, mantienen el cerco epidemiológico con los familiares cercanos, además de una intervención permanente en la zona para detectar, prevenir e investigar cualquier caso sospechoso de la enfermedad en la zona de riesgo en la Zulza. Al mismo tiempo, se reporta que como parte del monitoreo continuo que hemos tenido en las zonas vulnerables desde octubre, en el estudio más reciente del pasado viernes de las muestras de aguas tomadas en diferentes puntos del río La Isabela, se encontró la presencia de la bacteria Virio cholerae. Es decir, que por eso Salud Pública, como siempre informa la población, y se mantienen las alertas en ese sentido. Es decir, que el sector de la Zulza se encuentra ahora mismo bajo un cordón epidemiológico precisamente para la prevención del caso del cólera. Podemos bajar aquí. Salud Pública también ayer informaba precisamente también de dos envasadoras de agua o lugares donde se procesa agua. Una es en Villameya y otra en los Guaricanos. Hablan de que se cerraron esos dos espacios. Sin embargo, nos está llegando información de que estas siguen operando. Ayer el Ministerio de Salud Pública, precisamente con relación a este tema del agua contaminada y con los casos de cólera en la Zulza, pues ellos dieron la alerta en ese sentido y que cerraron estas dos envasadoras. El nombre es la Embasadora de Agua Lili, ubicada en la avenida Hermanas Mirabal, en la entrada de la colonia Los Dolores de Villameya. Y la otra es la Embasadora Agua Liana, que está en los Guaricanos, precisamente esto ante los casos de cólera que se han detectado en la Zulza. Sin embargo, es importante que las autoridades pues presten atención porque nos ha llegado la información de que a pesar de que se notificó que estas embasadoras están cerradas, que se dispuso el cierre de ellas por presencia precisamente de bacterias y que podrían contribuir precisamente al tema de cólera, pues la información que tenemos es que sigue operando. Entonces, hay que ver qué pasó dentro del protocolo de clausura, del protocolo de atención a los propietarios de esos centros. Ustedes saben, lamentablemente, el cólera, su peor enemigo es la gente que vive en condiciones de insalubridad. El cólera, o su mejor aliado, su mejor aliado es la gente que está en condiciones de insalubridad. Y lamentablemente, en nuestros barrios y en nuestros sectores del Gran Santo Domingo, como otras partes de la República Dominicana, tenemos una gran limitante con relación al agua potable. Ya aquí, y ponía el ejemplo en una conversación en la mañana con algunas colegas, es que te vas a otras partes del mundo y te encuentras que la gente toma agua del grifo. Y para un dominicano ver a las personas tomar agua del grifo le resulta hasta fóbico, porque a uno le da fobia. Tú dices, el agua del grifo no sirve. Y aún cuando, por ejemplo, la gente que va a Estados Unidos, a Europa o a otros países donde el agua de la llave es potable, que la gente se lo puede tomar, uno se lo encuentra extraño. Pues, lamentablemente, aquí con este tema del cólera, pues este cerco epidemiológico es importante para nuestro país, porque vuelvo y recuerdo que cuando hablamos del cólera en Haití, cuando surgió después del terremoto, pues nuestro país también hubo brotes de cólera. Y ahora estamos hablando que tenemos este en la sursa y aparentemente no es un cólera importado, es decir, que se está generando en nuestro propio territorio. Y es importante que las autoridades ahora, pues, mantengan ese cerco epidemiológico y se puedan detectar esos casos. Y que la gente, si usted tiene cualquier persona en su hogar, si tiene síntomas de diarrea, sobre todo a los que viven en los sectores de la sursa y los lugares aledaños, o que usted que está también en parte donde desemboca el río Isabela en Santo Domingo, tenga mucho cuidado con esto. Es decir, si usted está sintiendo algún tipo de síntomas de malestar estomacal, y si está teniendo diarrea, acuda inmediatamente. Claro que sí. Hay que tener en cuenta que la diarrea del cólera es acuosa, es como si fuera un agua de arroz, como cuando la gente que cocina ve cuando se lava el arroz, pues, el agua de arroz es medio blanquecina, pues, así es la diarrea que provoca el cólera. Entonces, si usted ve que alguien en su entorno está teniendo síntomas parecidos y es constante la diarrea, entonces, tiene que acudir inmediatamente al médico. ¿Por qué? Porque una persona que tenga síntomas de cólera, si no es rehidratado, si no está recibiendo hidratación inmediata, puede morir fruto a una deshidratación, y esto puede ocurrir en cuestión de horas. Es decir, que en 24 horas una persona, 24 a 48 horas, si la persona no recibe el tratamiento adecuado, pues, lamentablemente, puede caer en una deshidratación crónica y puede fallecer. Entonces, este llamado, en particular, es para la gente que vive en estos sectores, que lo tomen en consideración, es un tema muy serio. También póngase ahora nuevamente con los protocolos de higiene. El COVID-19 nos enseñó muchísimo a lavarnos las manos, a tener todo bien higienizado en la casa, a limpiar las superficies. Pues, con el cólera tenemos que hacer algo parecido y mucho más. O sea, todo hervido, bien hervido, el agua que se vaya a consumir debe ser potable de un lugar que sea reconocido. A veces también las personas entienden que el agua de botellón que pueden comprar son únicamente de estas envasadoras que son muy famosas y que a veces resulta un poco más costoso para la gente que no tiene los recursos. Sin embargo, hay otras envasadoras que están certificadas. Usted se va a encontrar que esas envasadoras que están certificadas, que tienen que sus aguas son saludables y que se pueden consumir. Usted la puede. Haga ese ejercicio en el lugar donde vive, en esos espacios donde usted va a comprar el agua y constate si esta gente tiene, por ejemplo, los permisos que da el INDOCAL, que creo que es el Instituto de la Calidad, que verifica la calidad del agua de estas envasadoras. Pues verifique a ver si esas aguas son potables, que la gente lo pueda consumir y usted lo puede comprar. Pero es importante que consuma agua potable, que los productos que vaya a utilizar en la casa estén debidamente higienizados, la comida, o sea, cocer los alimentos adecuadamente, los vegetales, todo hervido. A la gente que vive en esa zona, de hecho, no les recomendaría, yo sé que hay muchas personas que les gusta la ensalada cruda, pero en estos casos, lo más recomendable es que no consuman ensaladas crudas, a menos de que también higienicen correctamente los vegetales, con cloro como manda, es decir, todos esos protocolos de higiene que el Ministerio de Salud Pública, también los asesores y la gente, los promotores de las comunidades han hablado y saben de estos temas. Entonces, es tener cuidado, tener cuidado con el agua, tener cuidado con el entorno, limpiar. Yo sé que hay una situación de hacinamiento también que es compleja en esos espacios. Sin embargo, ahora que estamos teniendo este brote, que ya se ha confirmado que tenemos cuatro casos, que la semana antepasada ya se había notificado también en esos mismos entornos de personas diagnosticadas con el cólera, pues lo que manda ahora es seguir el protocolo, o sea, es seguir y si usted se ciñe a esos protocolos, pues perfectamente puede convivir y conllevar a que esa bacteria se elimine completamente. Hay que ver en el día de hoy cuáles son esas acciones que también tiene que llevar el Ministerio de Salud Pública tendente a sanear esa área. Me imagino que ya desde ayer que emitieron la alerta epidemiológica, pues los equipos están trabajando correspondiente a cómo se va a mantener ese cordón sanitario. Y sobre todo a informar a las personas de cuál sector específicamente es donde está el brote latente. Yo me imagino que ya la gente a esta hora sabe en cuáles espacios está latente, porque es evidente que las autoridades tienen que hacer mayor presencia en ese entorno. Sin embargo, todo, todo el área y sobre todo la gente que tiene acceso a o que vive por donde pasa el río La Isabela, que es donde se ha detectado precisamente la presencia de esta bacteria que corresponde a o que provoca lo del cólera, pues entonces lo tome en consideración. Esto para nada busca alarmar, sin embargo, es crear conciencia para que usted y los suyos estén protegidos. Estén protegidos porque al final las autoridades nos orientan, pero las medidas de lugar lo tomamos nosotros en la casa. Y por eso es importante, y en este espacio nosotros siempre acompañamos, para que la gente lo tome en consideración. Los niños y los ancianos son la población más vulnerable, es decir, que a ellos les puede afectar muchísimo más que a un joven, digamos, con buena contextura física y salud. Y en este caso, pues el ministerio habla de que hay un niño de cuatro años que está dentro de los que están afectados por cólera. Es importante si usted tiene a un adulto mayor en su casa, si tiene a estos menores de edad, sobre todo los niños que beben muchísima leche, usted tiene que prepararle su leche con el agua potable, pues tiene que verificar que esa agua que va a prepararle esa leche a ese niño esté en condiciones de hacerlo y que entonces no le provoque una enfermedad bacteriana como es el caso del cólera. Haití tiene muchísimos casos, ha reportado decenas de muertos en nuestro país. El manejo hasta el momento ha sido adecuado. No hemos tenido, gracias a Dios, casos de muertos, solamente se han detectado los brotes y entiendo que las autoridades se han manejado dentro del contexto de lo que ha sido o lo que es este caso de cólera que desde octubre, cuando comenzaron los casos en Haití a evidenciarse, pues aquí en la República Dominicana hemos estado hablando al respecto. Y de hecho, el Ministerio de Salud Pública en las fronteras ha tomado y ha establecido un cordón sanitario. Creo que estas partes de los cordones sanitarios también han sido parte para, digamos, frenar de alguna manera que el virus ingrese o si ingresa, pues se atiende de manera más oportuna. Entonces, es importante estar pendiente a qué ocurre con estos casos. Son, repito, cuatro personas, miembros de una familia que están siendo ahora mismo, han sido detectados con el cólera en el sector La Sursa. Estamos hablando de una persona adulta de 50 años, otro de 30 años. Tenemos el caso de un joven de 23 y un menor de edad de 4 años, respectivamente. Esto está en el sector La Sursa y todos son dominicanos. Es importante también ese detalle que las autoridades han establecido para, entonces, a usted le da otra idea de que estamos hablando de un brote local, no estamos hablando de un brote importado. El primer caso de cólera que tuvimos fue una paciente haitiana que regresó al este del país, es decir, en la zona de Higüey, allá se atendió. Y después de ahí no hemos tenido hasta el momento casos reportados de extranjeros que han dado positivo con cólera, pero ya sí hemos tenido estos seis casos locales. Y en Santo Domingo, porque ahora Santo Domingo es el lugar donde más casos se han detectado con relación a este virus del cólera, y han sido, digamos, todo deja en evidencia de que es un brote local, no un brote importado, de acuerdo también con el análisis que han hecho los técnicos de salud colectiva del Ministerio de Salud Pública. Así que es importante a la gente que vive en esos sectores tomarlo en consideración, estar al pendiente, reiterarles si tienen síntomas relacionados al cólera o a una diarrea o malestar estomacal, también puede provocar vómitos, la gente puede, normalmente también está expulsando vómitos, entonces eso también es parte de los síntomas del cólera. Es importante que lo tomen en consideración, diarrea acuosa, medio blancuzca, es decir, pareciera como si fuera un agua de arroz, básicamente es como la descripción gráfica que han dado las autoridades, y entonces nosotros pues nos mantenemos al pendiente. Estábamos intentando contactar con algún epidemiólogo para poder tener esa conversación un poco más amplia con ustedes, no nos fue posible, pero sí prometemos que en la medida de que vayan avanzando con relación a este tema, pues ya traer un profesional de la salud que conozca cómo se maneja el tema epidemiológico, cómo son los brotes y los aspectos ya más técnicos que la gente tiene que tener en consideración, pues nosotros en este espacio como siempre lo vamos a ir compartiendo con cada uno de ustedes. Mientras tanto nos vamos a una nueva pausa y retornamos entonces con más contenido de la cosa como es. ¡Gracias!